En San Juan del Urigancho, delincuentes robaron cinco computadoras de una cabina de internet gamer. Según la agraviada, todo está valorizado en más de 20.000 soles. Los delincuentes ingresan al local después de vulnerar dos puertas de fierro. Acá han doblado esto hasta el punto de que se han roto los pierros. Y me imagino que con un fierro más grande y un carro habrán empujado la corrediza de arriba, ¿no? Porque esta estaba toda levantada. En el primer ambiente de la cabina de internet gamer, una luz funciona con sensor. Se ilumina el rostro del primer ampón y queda al descubierto. Toma una silla y desinstala el foco creyendo que pasaría desapercibido. Se dieron cuenta cuando entraron que había un foco con sensor. Y el muchacho entró calladito, pues no, sin hacer ruido y lo desconectó nada más. Después estaban con linternas, todo el rato con linternas nada más. En escena aparece su cómplice. Inspeccionan todas las computadoras, cables y fierros de protección. Cerca de 13 minutos les toma robar uno de los equipos. Se llevaron una computadora. Como las demás estaban empotradas con fierros, no pudieron llevársela. Pero insatisfechos con el atraco, al cabo de casi una hora vuelven. Tal como lo escucha, esta cámara registra el retorno de los zampones, esta vez cubiertos con mascarillas y uno de ellos lleva una capucha. Además portan fierros, alicates y otras herramientas. Fueron y regresaron a las 3 y media más o menos. Y se llevaron ya con herramientas las otras. Otras 4, 5 en total. Se toman el tiempo de verificar cuáles son los equipos más caros y nuevos y actúan sobre los objetivos. Cada CPU es más o menos como 4 mil soles, que son máquinas gamers. Son muy rápidas, con procesadores bastante actualizados. Estamos hablando de 20 mil más o menos. Más o menos. Habían 10, quedan 5. Aparte de PlayStation, Xbox, también tenemos. Si usted reconoce a alguno de los sujetos, denúncielos. Por lo pronto la policía ha tomado registro de las huellas dactilares y trabaja en la identificación de los delincuentes. No es la primera vez que los vecinos de la cuadra 4 del Girón Vara de Oro en Zárate, en San Juan del Urigancho, sufren robos de este tipo. La zona es muy comercial, pero aseguran que la presencia policial es insuficiente. Y ya está. Adobe Oralde 十